pues buenas tardes a todos y a todos eh soy Gerardo Otero, soy facilitador de la red de académicos por el desarrollo rural mexicano y hoy tenemos el gusto de dar la bienvenida a Agustín Escobar Latapí quien nos va a presentar una parte de su ponencia eh que está pues la escribió en en coautoría con Omar que también está por aquí nomás que ya no lo veo Omar Stavridis no estoy seguro si pronuncié bien tu nombre este y Omar dentro de un mes van a volver a visitar ellos para presentar la otra parte de del trabajo ¿No? Lo que va a presentar eh Agustín es la parte más bien cuantitativa y Omar creo que va a presentar más bien la parte cualitativa sobre comisiones laborales de de los trabajadores agrícolas de los jornaleros entonces eh pues ya sin más eh introducción bueno voy a decir que Agustín está adscrito al CIESAS Occidente y Omar al colegio de la frontera norte en Tijuana me parece entonces este pues adelante Agustín no sé si tengas eh eh un PowerPoint o algo que quieras compartir o o nos lo vas a platicar así como gustes ya el micrófono por favor acababa de apretar el botoncito y no no se había abierto el micrófono pero muchas gracias Gerardo por esta oportunidad y gracias a todos eh si me gustaría pasar un PowerPoint no sé si ya estoy autorizado sí 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 este creo que todo mundo puede compartir pantalla muy bien sí uno a la vez ay no este es la es la primera vez que hago esto en esta computadora y está eh me lo está negando entonces voy a pasar a mi pantalla y y voy a hablar más bien lo siento mucho eh Agustín espérame allí abajo en compartir pantalla todos están habilitados abajo en medio dice chat y dice compartir pantalla ahí te tienes que meter nada más no ya lo sé Omar pero el punto es que esta computadora es nueva y no le he dado no he autorizado al sistema en la privacía para que lo haga ese es el problema ¿Quieres mandármela y te la paso yo? ándale sí podemos ándale pues te la paso yo entonces me dan dos minutos en lo que no me la manda y la bajo y yo la paso ya así como para que también todos tenemos integrados no así ya todos interactuamos mejor sí de acuerdo sí la vez pasada yo le tuve que pasar su su powerpoint a Antonieta porque estaba en una conexión muy tenue entonces tuvo que apagar su video y yo le presenté su su powerpoint nomás es cosa de decir el siguiente y y no hay ningún problema muy bien pues la tienen tanto Omar como Omar como Gerardo pero yo creo que con con que Omar la pase estamos muy bien ok sí la quiero ver entonces bueno todos la queremos ver entonces tan pronto no lo pueda Gerardo sí lo que pasa es que yo tenía apagado mi mi outlook es que yo también he estado teniendo bastante pero ya me llegó ya te llegó a ti Omar pero parece que sí es que era para encontrarla ya la tengo voy a compartir pantalla y ahorita tú dices siguiente y ya perfecto muy bien si la vemos entonces ya si nomás le pones presentación la vemos mejor si déjame nada más poner bueno muy bien me presento soy Agustín Escobar mis primeros trabajos después del doctorado tuvieron que ver con mercado de trabajo particularmente con talleres artesanales o talleres de pequeña escala informales en la en la ciudad de Guadalajara y posteriormente me he dedicado bastante más a política social pobreza migración y particularmente al tema de migración de los pobres es decir son patrones específicos los que hay de la migración de los mexicanos pobres enfrentan barreras específicas por ser pobres y qué relación tiene esto con la política social mexicana el tema hace cuatro años se enlazó con este que es un gran estudio de jornaleros en la agricultura mexicana particularmente en la agricultura mexicana de exportación la importancia que han adquirido los trabajadores mexicanos en la agricultura de exportación tanto para tanto por el interés que hay de los importadores en Estados Unidos y en Europa para que las condiciones laborales sean humanas como por su relevancia en el T-MEC que desde 2019 puso como cláusula vinculante que las condiciones laborales de la agricultura mexicana son una de las condiciones cuya violación permitiría bloquear las exportaciones de ciertas empresas mexicanas hacen que el tema de los jornaleros se vuelva particularmente importante esto y obviamente el tema del derecho humano propio de los jornaleros a un trabajo digno adelante Omar bueno hay una discusión que ya tiene 10 años en en Estados Unidos sobre el tema de la escasez de trabajadores agrícolas en particular hay un trabajo de Taylor Charlton y Younes que en 2012 encuentran que la oferta de trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos va en descenso y conste que esto es antes del del último boom de la agricultura mexicana de exportación en primer lugar una parte importante de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos salen de la agricultura en contra de lo que creíamos ellos demuestran que hay una mayor caída del empleo en la agricultura que en el sector de construcción después de la crisis financiera hay menos migración de México a Estados Unidos y es un hecho bastante conocido de 2007 a 2008 cayó drásticamente la migración el empleo el empleo agrícola crece en México y esto sí tiene que ver con el boom de exportaciones mexicanas el empleo no agrícola también crece en México no en 2008 pero sí en los años que llevan a 2008 y un punto crucial que que señalan tanto Taylor como sus coautores como Martin y como otros es que hay una sola reserva de población trabajadora agrícola en Norteamérica y esa reserva es la mexicana y está decreciendo en Taylor y sus coautores señalan sobre todo el tema de la caída en la fecundidad en México pero como ahorita veremos hay otros factores y además todo esto choca con el hecho de que los consumidores están demandando más frutas y verduras frescas que son las que son más difíciles de mecanizar y más calidad en estas lo cual implica mayor intensidad en el trabajo que lleva a esa producción adelante la pregunta que nos interesa aquí es si además hay escasez en México y hay evidencias digamos sistémicas a nivel nacional de lo contrario es decir de que las condiciones laborales más que mejorar han empeorado por lo menos hasta 2015-2016 en en CIESAS y esto lo recordará Amado hicimos un estudio sobre los jóvenes de bajos ingresos en México y estudiamos jóvenes hicimos 74 estudios de caso desde Tuxtla Gutiérrez hasta Tijuana y además usamos muchas encuestas nacionales y básicamente lo que demostró nuestro estudio es que los jóvenes de bajos ingresos en México conste que está sesgada la muestra eso lo aclaro desde el principio pero en general están accediendo a empleos muy precarios muy mal pagados o incluso delictivos y esto lo hacen porque no hay no tienen otras opciones es decir discutimos muchísimo con ellos sus opciones y lo que vimos es que hay muy pocas en segundo lugar y probablemente les parezca rara la prioridad que le damos a esto pero nos pareció importante los sistemas de transporte urbanos y rurales en México son muy deficientes y muy caros de tal manera que esto hace que el mercado geográfico de opciones laborales para los jóvenes sea todavía más localizado y si no entonces pierden una gran parte de su ingreso en transporte en tercer lugar por todo lo anterior la mayoría de estos jóvenes no tiene vivienda propia ni rentada a su nombre sino que vive con parientes o en casa prestada o en situaciones muy precarias y por último que la mayor parte de ellos ha sido víctima directa o indirecta de la violencia y esto además les acarrea sufrimiento emocional y esto incluye jóvenes rurales y jóvenes urbanos jóvenes indígenas y no indígenas adelante Omar esto lo podemos complementar puedo mostrarles muchas gráficas y de de libro pero aquí hay nada más una que es la del ingreso laboral real promedio nacional en México tomando como base ese trimestre de dos mil diecinueve y lo que podemos ver es que a partir de dos mil siete hay una caída sistemática del del salario medio mexicano hasta que hay una subida a fines de diecinueve principios del veinte sin embargo aquí ya no metimos el resto del del año dos mil veinte porque la fuente con la pandemia cambió y realmente nos parece no comparable pero lo que se puede ver a nivel nacional es una gran caída de los salarios en México que es consistente con lo anterior y no consistente con la idea de una escasez en la agricultura adelante Omar pero el hecho es que si hay cierta escasez y queremos explicar cómo y dónde cómo cambia la población rural y aquí tenemos algunas gráficas adelante Omar en primer lugar quiero mostrarles lo que sucedió en el en un diseño en el cual la migración a Estados Unidos era particularmente numerosa el diseño de mil novecientos noventa y cinco a dos mil cinco y este es el cambio en las cohortes rurales no digo el cambio en la población rural sino el cambio en cada grupo de edad diez años después y lo que podemos ver es que de noventa y cinco a dos mil cinco caen sobre todo los grupos en edad hábil joven los grupos que tenían cinco años en mil novecientos noventa y cinco quince años en dos mil cinco y los grupos con diez años más veinte años más caen muy radicalmente en las zonas rurales mexicanas es decir que además de la caída de la fecundidad pero cada grupo de edad se hizo más chiquito en las zonas rurales mexicanas básicamente por migración migración ciertamente rural urbana en méxico pero también migración internacional a eeuu adelante Omar en otras palabras cae fuertemente la población rural mexicana en la década posterior dos mil cinco dos mil quince cae menos pero sigue cayendo más que nada por migración interna en en méxico pero bueno la fuerza de trabajo del sector agropecuario en méxico ha caído desde el setenta y uno por ciento de la fuerza de trabajo total en mil novecientos veintiuno a diez por ciento en veinte veinte este es un lapso de cien años ya de descensos comparables pero la caída es importante y lo importante aquí es que de dos mil diez a dos mil veinte la caída sigue la la caída continúa en los últimos diez años además en esta población trabajadora en el sector rural ha caído de manera muy importante la población que trabaja por su cuenta o que trabaja sin salario y consideramos que estas dos poblaciones son parte de la economía campesina o sea que dicho en pocas palabras la economía familiar campesina en los últimos diez años había bajado mucho su ocupación laboral particularmente la no asalariada y entonces sucede lo contrario es decir crece mucho la ocupación asalariada y me parece estuve revisando cifras y creo que esto es correcto a lo mejor alguno de ustedes lo puede corregir pero por primera vez en dos mil veintiuno más del cincuenta y cinco por ciento de la de los trabajadores rurales mexicanos son asalariados y crece al mismo tiempo la cantidad de trabajadores asalariados y este proceso de salarización es más acelerado para las mujeres que para los hombres las mujeres ciertamente tenían una tasa de participación muy baja en la agricultura notablemente baja incluso en términos internacionales pero crece mucho su participación en el salario en este deseo y por último hay competencia internacional por la fuerza de trabajo rural mexicana el programa h2a pasa de dar cincuenta mil autorizaciones de trabajo en dos mil siete a ciento noventa y siete mil o sea casi cuatro veces más en dos mil veinte lo cual quiere decir que por ciertos grupos de edad con competencias agrícolas reconocidas porque eso de que no hay selectividad en el trabajo agrícola es una mentira pero por esas por ese personal hay una competencia internacional importante adelante Omar ya estoy aquí queriendo hacer cambios que no puedo bueno entonces la población rural si disminuye por una fuerte inmigración tanto eeuu como las ciudades mexicanas en segundo lugar de dos mil diez a dos mil veinte continúa el proceso de disminución poblacional aunque ya es más lento en tercer lugar hay un proceso de salarización y finalmente hay un proceso de pequeño movimiento hacia la igualdad en términos de la salarización de hombres y mujeres con una salarización más rápida de las mujeres que de los hombres aunque todavía ellas participan mucho menos adelante Omar bueno muy rápidamente cómo cambian las exportaciones y aquí si Steve no reconoce esta esta gráfica me voy a sentir muy mal pero ahí está reconocida la fuente adelante Omar cambia esta es una gráfica que tomé justamente de Steve Zanizer de una ponencia que presentó el año pasado en LASA y lo que se puede ver es que las exportaciones están creciendo muy rápidamente en veinte años las exportaciones agrícolas mexicanas a eeuu se multiplican en seis por volumen o por masa o por peso y se multiplican por diez o sea crecen el novecientos por ciento en valor o sea que no sólo hay un crecimiento de las exportaciones sino que hay un crecimiento en la composición de las exportaciones que tienen más valor agregado por peso esto estoy seguro de que en su seminario lo saben muy bien no no lo voy a detallar adelante Omar entonces ante este panorama de decrecimiento de la población rural salarización y crecimiento de los de las exportaciones y de la producción en general que crece menos que que la producción total pero de todas maneras crece de manera importante cómo cambian los salarios rurales lo que podemos esperar pues ya vimos es que caigan como todos los salarios a nivel nacional adelante Omar pero si la situación en la agricultura es distinta si hubiera ciertas indicaciones de escasez entonces la tendencia debería ser distinta y lo que podemos ver es que si es distinta estos son todos los salarios agrícolas reales con base dos mil dieciocho de dos mil cinco a dos mil veinte que son todos los que hay en la encuesta porque es una encuesta que como tal se fundó en dos mil cinco empezó a suceder en dos mil cinco y lo que se puede ver son dos cosas o dos épocas una época en que los salarios caen de un máximo en dos mil diecisiete hasta un mínimo en dos mil once dos mil doce que es cuando yo creo o cuando creemos que a que hubo una abundancia laboral en méxico debido a la crisis económica en eeuu probablemente también a la represión en contra de los migrantes en eeuu a los retornos que empezó a hacer obama una abundancia laboral particularmente en las zonas agrícolas que es de donde sale la mayor parte de los migrantes y después de oscilaciones pero de dos mil catorce a dos mil veinte un tiempo de crecimiento muy rápido de los salarios y conste que esto empieza en dos mil quince hay un pequeño aumento real a los salarios en dos mil diecisiete y dieciocho todavía con peña nieto aunque obviamente el crecimiento más importante se da en diecinueve y veinte pero lo que podemos ver es que desde dos mil desde dos mil quince empieza la tendencia al cista en los salarios aquí todos estos picos y bajadas se deben a que la encuesta está levantada cada trimestre entonces refleja las variaciones trimestrales pero en pocas palabras esta gráfica sí puede mostrar que dos mil quince a dos mil veinte se está produciendo una escasez de mercado aunque puede haber otros factores adelante Omar y esta gráfica muestra los salarios nada más de los seis estados más exportadores es decir los estados del de michoacán guanajuato jalisco sinaloa las baja californias y y las baja californias y en estos estados los salarios son en pocas palabras mil pesos más altos mensuales que mil pesos mensuales más altos que en el conjunto del país pero además el aumento que se ve de dos mil quince a dos mil veinte es un poco más acelerado en otras palabras si es esto consistente con que habría una escasez de fuerza de trabajo a partir de dos mil quince algo que beneficia a los trabajadores sin embargo hay otros factores y hay que reconocerlos aquí en primer lugar hubo una pésima prensa para méxico en la en los empleos agrícolas mexicanos a partir de los artículos de los ángeles times de dos mil catorce y esto llevó a que compradores muy grandes como walmart hicieran hincapié en que las empresas mexicanas que los abastecían tenían que adherirse a certificaciones no solamente de inocuidad agrícola sino de responsabilidad social en segundo lugar hubo una organización en méxico particularmente la fundación de aifores que sistematizó entre los grandes productores exportadores esta responsabilidad social y por último hubo mucho más trabajo del gobierno mexicano que prácticamente había dejado que esto sucediera pues al al vaivén del mercado con auditorías e inspecciones laborales claramente sí en dos mil quince dieciséis pero bueno yo acabo de regresar de san quintín y puedo decir que sigue habiendo estas auditorías con las empresas aunque por cierto hay una escasez últimamente de inspectores laborales en méxico brutal que esa es otra cosa que podríamos hablar pero bueno estas cosas son reales entonces no hay no hay únicamente una escasez de trabajadores también hay otros factores de política e internacionales pero llevan en conjunto a un aumento salarial adelante omar y nosotros hicimos una encuesta en estos seis estados y tenemos muestras estratificadas de los cinco principales cultivos cinco clases de cultivos de exportación los más importantes y en nuestra muestra que escogimos al azar en las asociaciones de exportadores los salarios mensuales son todavía más altos y aquí se los describo en en berries hay siete mil setecientos pesos para hombres y seis mil seiscientos para mujeres en verduras siete mil once para hombres y cinco mil seiscientos ochenta para las mujeres aquí hay más brecha de género por cierto en aguacates ocho mil quinientos sesenta y cinco y siete mil ciento setenta y cinco desde luego gerardo apunten lo que quieran pero les puedo bueno ya tienes la presentación y la puedes repartir si quieres y el ingreso laboral medio en el país para ese año era de siete mil pesos mensuales en otras palabras está están los ingresos de los trabajadores de la agricultura de exportación es un largo descriptor pero los que trabajan con las empresas exportadoras están al nivel del salario medio nacional sobre todos los hombres y si bien en toda la agricultura estábamos viendo un proceso de cierre de la brecha salarial con los ingresos medios nacionales en el caso de la agricultura de exportación este cierre pues es ya muy 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 evidente no hablo aquí de prestaciones para no hacer más larga la presentación pero podemos hablar de eso adelante Omar sin embargo si tomo unos poquitos otros indicadores adelante Omar en el campo la tasa de afiliación al seguro social es extremadamente baja en general esta tasa de afiliación había sido más o menos como del doce por ciento estas cifras que obtuvo el laboratorio nacional de políticas públicas del IMSS que son de salarios de trabajadores en el campo pero aquí estas cifras ligeramente distintas de la que daría Omar porque Omar extrae nada más los estrictamente agrícolas manuales y son dos cosas diferentes pero esto lo que demuestra es que hay un crecimiento rápido de la afiliación al IMSS en el campo la curva azul describe el empleo permanente y como podemos ver para dos mil veinte hay aproximadamente doscientos ochenta mil trabajadores afiliados al IMSS en estas zonas y en términos de empleo eventual que como ustedes recuerdan son los que los trabajadores que registran un empleo por veintiséis semanas o menos en el IMSS es prácticamente la misma cantidad con un pico de doscientos ochenta mil y en la temporada baja agrícola eh una cantidad de más o menos ciento setenta ciento ochenta mil el punto aquí es el crecimiento los asalariados permanentes afiliados al IMSS en el campo están creciendo al tres punto siete por ciento mucho más rápido que el resto de la fuerza de trabajo en México y los asalariados eventuales están creciendo al diez por ciento que es tres por veces y media más que en el resto de la fuerza de trabajo en México entonces todo esto habla además del salario de que si eh los se está mejorando la calidad de los empleos en el campo aunque solo sea a nivel formal esto no habla de acceso efectivo a las prestaciones adelante Omar y por último tenemos esta gráfica que está un poquito borrosa pido pido perdón pero eh lo que podemos ver son eh lo tenemos también a nivel municipal lo tenemos a nivel de tasas de participación Omar ha hecho aquí un gran trabajo pero eh el punto aquí es que en el año dos mil había tasas de desocupación son rurales muy bajas prácticamente todas por debajo del dos por ciento en dos mil diez junto con la crisis económica la y el descenso de la migración a Estados Unidos tenemos que estas tasas se multiplican hasta por siete los los estados que tienen colorcitos como Baja California, Guanajuato, Jalisco, etcétera, son los más exportadores y se puede ver cómo estos estados muy ligados al mercado externo eh tienen aumentos muy fuertes en sus tasas de desempleo eh podemos ver cómo estas tasas de desempleo si bajan pero no bajan tanto para dos mil quince en otras palabras en ese momento de salarios bajos todavía teníamos altas tasas de desempleo pero posteriormente hay una reducción muy fuerte para dos mil quince y eh podemos además concluir que son los estados exportadores en este momento los que tienen tasas de desempleo más bajas excepto los tres estados de la península de Yucatán eh donde también hay tasas de desempleo extremadamente bajas pero bueno puede haber otro tipo de de oferta de empleo de empleo rural que no 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 me interesa discutir en este momento pero se puede discutir si ustedes en otras palabras sí muestra esto muestra esto algo que es complementario a la que a lo que mostré hace rato es decir la caída salarial y la subida salarial tienen mucho que ver con el empleo y con el desempleo y por lo tanto con una escasez que es eh creciente en México muy selectiva pero creciente. bueno en el conjunto del empleo agrícola las condiciones estábamos estábamos bien ya en eso de escasez Omar en en que si hay escasez allí gracias en el conjunto del empleo agrícola las condiciones siguen siendo inaceptables y además violatorias 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 de la ley mexicana eh sin embargo si se está cerrando la brecha entre los empleos urbanos y los empleos rurales eh en general en la agricultura no hay indicaciones de escasez ¿qué pasó Omar? este perdón digo digo ok eh podría suceder que en el campo se esté quedando nada más el trabajador que no tiene otra opción ¿no? pero eh en los estados exportadores los salarios y las prestaciones son mucho mejores realmente mucho los de tal manera que los ingresos promedio de los jornaleros de Chiapas son menos de un tercio de los ingresos de los jornaleros en Baja California y a nivel municipal si comparamos municipios específicos con salarios bajos de Chiapas con municipios específicos con salarios altos de Baja California la brecha es de diez a uno de mil quinientos pesos a quince mil pesos en los municipios con salarios agrícolas más altos de México obviamente estamos comparando extremos eh en la agricultura de exportación las condiciones son todavía mejores además de todo lo que dije de salarios entre noventa y cuatro y noventa y seis por ciento de la de los trabajadores de las industrias afiliadas a asociaciones exportadoras reporta contar con prestaciones de ley y con IMSS en pocas palabras en la agricultura en general no hay escasez pero en la agricultura se nos está cortando tu audio bueno estoy leyendo se ve la presentación voy a si se estaba cortando Agustín voy a quitar mi video un poco mejor sí ok Entonces, adelante a la última, Omar. A ver, ¿qué hacer? La última, no, la siguiente, la que es final, final, ¿qué hacer? Sí. Bueno, aquí depende de quién hable. Cuando hablamos de estas cosas con los patrones agrícolas, la tendencia es a concluir, por eso la agricultura necesita apoyos. La agricultura es el nuevo gigante de la economía internacional mexicana y no solo se le debe apoyar porque es una industria que está balanceando al comercio internacional mexicano, lo cual es cierto, por cierto, tiene una balanza favorable muy importante, sino que además hay que apoyarla por la cantidad de empleo que otorga. Entonces, yo diría, la agricultura crece, hay amenazas múltiples, las importaciones, por ejemplo, de Sudamérica a Estados Unidos están creciendo muy rápido, pero también hay correcciones necesarias en la agricultura mexicana. Y obviamente hemos estudiado las condiciones laborales a fondo, entonces sabemos qué correcciones hay que hacer, aunque no es el tema de ahorita. En términos de soluciones, la que ha propuesto el propio presidente es llevar la agricultura a los trabajadores. Es decir, hay pequeños avances en la expansión de la producción para exportación hacia el sur de México. Desgraciadamente, el café entró en una crisis terrible y realmente no se ha recuperado, no ha vuelto a los niveles que tenía hace 10, 15 años. Pero sí hay algunos pequeños avances de agricultura hacia el sur que implican que no haya que crear nuevos centros de población, sino que la agricultura va a las comunidades. Hay mucha mayor simplicidad en cuanto a la creación de infraestructura, etcétera. Pero hay otros factores de riesgo que a los patrones no les gustan. Sin embargo, hasta el momento, nuestras pláticas con los patrones, lo que dicen es, vamos muy bien en el sur sureste, estamos abriendo oportunidades allá. Esto yo creo que es algo que hay que estudiar. La tercera, obviamente, es mayor movilización de trabajadores hacia el norte y el noreste, y particularmente mujeres, que siguen siendo una minoría y siguen ganando menos. O sea que habría que igualar condiciones para que las mujeres también queden atraídas a este trabajo. En cuarto lugar, mejorar la oferta, pero sobre todo mejorar la consistencia horaria entre las escuelas y las guarderías y el trabajo agrícola. Las guarderías oficiales, en pocas palabras, son inexistentes. O sea, tenemos menos del 10% de los trabajadores afiliados a las empresas exportadoras que pueden usar guarderías del IMSS. El resto usa otras cosas, usa guarderías de los patrones o usa arreglos informales que estudian Mercedes y Elisa. Y en las escuelas el problema es el mismo. Terminan a una hora en la que los jornaleros apenas están a media jornada. En quinto lugar, mucha mayor inversión en las zonas exportadoras. Es decir, suena fácil decir movilizar más trabajadores hacia el norte y noreste, pero hay muchas quejas de la competencia por la poca infraestructura. Esto es, digo, trágico en San Quintín, pero se observa en muchos otros lugares donde realmente no hay servicios y sin embargo los trabajadores están migrando y se están asentando. Pero los municipios no tienen los recursos para crear esta infraestructura. Una parte importante de lo que hay, lo crean los patrones, pero hay que encontrar otra solución. Siguiente, si los salarios son iguales a los urbanos, ¿por qué no hay trabajadores urbanos? Y resulta que sí hay. En 2019 y en nuestra encuesta sí encontramos aproximadamente un 10% de trabajadores migrantes urbanos. Y anecdóticamente, pero en 2020, creció la oferta de trabajadores urbanos, algunos incluso profesionales, en la agricultura de exportación, en el peor momento del cierre económico de la pandemia. Pero la pregunta aquí es si esto, si estamos ya al nivel de los salarios medios, si esto puede convertirse en un factor que permita mayor expansión de la agricultura de exportación. Y por último, hay mucha presión internacional para que se adopten programas de trabajadores temporales. Podemos decir, ya hay programas. Sí, ya hay, efectivamente. Pero los que se están pensando son distintos. Y hasta el momento, esto es algo que yo pienso que debe verse con mucho cuidado. Sí podría haber un programa de trabajadores extranjeros, pero hasta este momento, las iniciativas más bien dispersas y sin apoyo que reclutaron trabajadores centroamericanos en la agricultura de exportación del norte no han sido muy exitosos. Es decir, esos trabajadores no se quedaron mucho tiempo allí. Los patrones tampoco supieron cómo manejarlos, pero esa sería una alternativa más. Sin embargo, en mi opinión, creo que hay que resolver todo esto no solo porque resolvería la escasez, sino porque también mejorarían las condiciones de vida de los trabajadores y ya como otra opción, después posiblemente pensar en programas de trabajadores internacionales. Gracias. Bueno, muchas gracias. Omar también por estar manejando el PowerPoint. Bueno, miren, voy a ser súper breve en cuanto a comentarios porque nos queda muy poquito tiempo, nada más como unos 20 minutos. es una lástima que no llegó Antonieta Barrón, porque me parece que los datos que presentó ella contrastan de manera importante con los que está presentando aquí Agustín Hoy, y pues ella también se concentró en 10 de los estados más agroexportadores. Entonces, en fin, una de las preguntas que me surgen a mí es esto del IMSS, que es algo que definitivamente Antonieta Barrón consignó, o sea, de que hay muy poca cobertura de los jornaderos agrícolas por parte del IMSS. Agustín menciona 12% nada más, entonces, bueno, ese es un detalle. Otro es la cuestión del desempleo por estados que presentaste hacia el final. Ahí una pregunta que me surge es ¿qué tanto ese desempleo toma en cuenta el hecho de que muchos de los jornaderos son migrantes, ¿no? Entonces, es decir, ¿en dónde se registra el desempleo de esa gente? ¿en sus lugares de origen o en los lugares de destino del trabajo migratorio? O sea, aquí me estoy acordando yo de la palabra que hace 30 años los migrantes golondrinas, ¿no? Los trabajadores golondrinas. Por último, pues, una impresión así general que me queda de lo que presentes es de que tal vez mucha de la preocupación, sobre todo, de los empresarios es tratar de generar divisas, ¿pero a costa de qué, no? O sea, a costa de que pues se está intensificando esta agricultura de exportación a la vez que las mismas hortalizas, o sea, frutas y verduras, etcétera, en México se están encareciendo más, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado doméstico deja de ser importante y el nuevo mercado pasa a ser el de los dólares, ¿no? O sea, que le convienen las divisas al país supuestamente, pero no a la gente, pues, o sea, no a la gente consumidora. Entonces, esa es una cuestión, ¿no? Además, según los datos que yo he visto y aquí, pues, Steve Slycer no me dejará mentir, creo que México de hecho fue deficitario en cuanto a al intercambio de bienes agrícolas y alimentarios más o menos hasta el 2015 y tal vez por el 2015 en delante es cuando se empezó a dar un superávit comercial de la agricultura, ¿no? Pero tal vez ya para esa época pues coincide con que el mercado doméstico de los productos agrícolas por lo menos de los buenos o sea, que son las frutas y las verduras o sea, buenos en el sentido nutritivo pues se encarecieron más entonces la gente ha dejado en México de consumir mucho estos productos pero ha aumentado muchísimo su consumo en Estados Unidos y en Canadá entonces ahí me parece que pues es muy interesante apreciar esto dentro del contexto de toda la integración económica norteamericana, ¿no? y cómo se está yendo pues este todo la extracción laboral y de recursos de agua etcétera hacia los Estados Unidos y Canadá ¿no? En fin, yo ahí la voy a dejar pero ¿sabes qué? déjame tomar unas dos o tres preguntas de otra gente y luego te damos la palabra a ver este si alguien quiere preguntar a ver dos personas levantaron su mano David y Carmen vamos a empezar por Carmen y luego David para alternar así en términos de género y luego Omar y Kirsten sí sí buenas tardes bueno a mí me gustaría si pudiera no te vemos es que mi cámara ok ahora sí si pudiera andar respecto a las prestaciones no sé si bien respecto por ejemplo a la apelación del IMSS que decía una cifra considerable un porcentaje considerable y por ejemplo acá en Michoacán pues la zona de las berries la zona de los aguacates en campo no es no yo lo trajo exactamente el tema pero se cruza con esto pues me ha tocado ver que ningún trabajador está afiliado ¿no? puede ser que tengan de acuerdo a estas cifras mejor salario entre comillas pero pues nada de prestaciones por acá entonces no sé cuál cuál fue la fuente y cuáles serían estos productos principales de exportación para este estudio gracias muchas gracias Carmen sigue David Barkin qué gusto qué gusto verles para que te veamos bien si no te vemos más ah bueno te vemos en las penumbras nada más sí pues déjenme poner luz eso ya este qué qué gusto y y muy interesante pero quiero seguir con la la sugerencia de Carmen porque hay tres elementos Gerardo sugerió uno el impacto ambiental de estas agroexportaciones es devastador y uno pensaría escuchando tu tu presenta su presentación de que pues es es una estrategia de ganar ganar pero es muy claro aquí en Michoacán la devastación de la de los aguacates y los berries es increíble a tal grado que estamos teniendo enormes problemas hasta de desertificación y escasez de agua por el problema de esto pero un otro elemento que tiene que ver con lo que está diciendo Carmen es que la fuerza de trabajo en la zona de aguacatera y berries está controlado por el crimen organizado y hay una diferencia sustancial según lo que entendemos entre lo que reportan los empleadores de lo que están pagando en lo que reciben los trabajadores por las cuotas que tienen que pagar a la criminalidad yo no tengo idea si esto está pasando en San Quintín allá están mejor organizados pero sí me han dicho que en Sinaloa sí el problema se está repitiendo el problema y el problema no es solamente el uso del agua o la desforestación sino se siguen usando agroquímicos que son ahora son ilegales de usar en este país y inclusive para la supuesta inocuidad agrícola del departamento de agricultura tienes este problema de una violación de los estándares bueno lo dejo allá gracias sí muchas gracias David bueno siguen Omar y luego Kirsten adelante hola qué tal Omar está bridis bueno yo lo que quería comentar es muy rápido digo tal vez una de las cuestiones que no hemos podido estudiar tanto lo que decía Taylor con Diane Charlton y Antonio Yunes y también bueno un poquito todo lo que ha abierto boca en la discusión Agustín no se ha tomado en cuenta por ejemplo la estructura del mercado laboral agrícola por ejemplo aquí en México hubo un debate en el aumento del salario mínimo pero no se tomaba en cuenta que no era una estructura de competencia perfecta sino había cierto poder monopsónico en algunas empresas entonces para lo de la cuestión de generar inflación o no esto de la escasez y todo tal vez deberíamos enmarcarlo en esto aunque nosotros tenemos un poco la dificultad que al tener un componente muy alto de informalidad es difícil que por ejemplo con datos tipo el IMSS donde podrías hacer los índices para hacer esta parte de estructuras del mercado podemos estudiar esto pero es una cuestión que sí me gustaría dejar en punto para tomar en cuenta otro es lo de la selección negativa que decía creo que es este Martin ¿no? Phil Martin ¿no? sí ok entonces ahí también en esta cuestión lo de la selección negativa para en el mercado agrícola igual tal vez no se queden los mejores se queden los que no tienen de otra o también se seleccionan para ir a un mejor mercado aquellos que tienen poca calificación y pueden tener un pago más alto en exportación dado que tienen un pago más bajo en otros lados otro punto es la cuestión ambiental sí podría tomarse en cuenta que nosotros marcamos más en la parte laboral ¿no? y lo de la encuesta que preguntaba un poco Carmen es una encuesta que nosotros levantamos a partir bueno usted ya explicará mejor esto pero nosotros hicimos una encuesta de carácter aleatorio a partir de los de los de de las del trabajo con asociaciones agrícolas ¿no? no son datos que nosotros levantamos y podemos tener toda la confianza en ellos nada más y muchas gracias Omar Kirsten adelante si tengo unas preguntas muy concretas eh y ¿qué participación tienen los jornaleros en la industria en la agricultura de exportación a en el total de jornaleros no sé no acaté si lo dijeron pero sí ¿qué porcentaje representan los jornaleros en la exportación? los trabajadores en la exportación esa es una pregunta la otra sobre las mujeres dijiste Agustín que ha aumentado el empleo de las mujeres rurales más que el de los hombres te refieres empleo rural o empleo rural agrícola mira antes sí eso es todo Kirsten no tengo preguntas cortitas también al mismo tiempo entendí que dijiste que también las mujeres en la agricultura de exportación ha aumentado eso independiente de que los salarios son diferentes hombres y mujeres obviamente hombres más altos eso a que se debe a a que son diferentes trabajos que tienen actividades las mujeres en las empacadoras que era lo tradicional para las mujeres se paga menos que a a los jornaleros hombres que también tienen diferentes tipos de trabajo claro y por último dijiste que las mujeres también ya se están movilizando hacia otras zonas donde hay agricultura de exportación y estas migraciones son mujeres solas mujeres con pareja tienen alguna idea si es por eso siguen siguen a la pareja o ya se independizaron para ser migrantes solas y qué tipo de trabajo más gracias si bueno mira antes de darle la palabra a agustín nada más quiero mencionar que jack corberts plantea la pregunta en el chat de cómo cuadra el crecimiento de la agroexportación con el deseo de fomentar la soberanía alimentaria entonces no sé si meche tenga una pregunta o si ya ah bueno entonces meche que plantea su pregunta y luego agustín te dejamos el resto del tiempo adelante gracias gerardo efectivamente como parte de la investigación que se ha hecho además de la encuesta se han hecho se ha hecho un trabajo etnográfico importante en muchas de las regiones en donde la encuesta ha ido recogiendo información a través de cuestionarios y ese trabajo de campo etnográfico es también un trabajo de campo que pretende captar historias historias regionales no solamente historias de individuos historias de los valles agrícolas el cambio social económico agrícola que han experimentado a lo largo del tiempo y efectivamente la lectura de esas etnografías a mí en lo concreto me preocupan me interesan y me preocupan me interesan porque bueno para mí tener evidencias de cambio social y económico me parece sumamente interesante para el análisis pero también me preocupa en el sentido que plantearon aquí tanto David Barking como como el mismo Gerardo Otero en varios sentidos y básicamente me refiero al proceso de desdiversificación de los cultivos y de las actividades agrícolas de los cultivos propiamente dicho todas las regiones en donde hemos trabajado son regiones que hace 30 o 40 años eran productoras de un montón de cosas no me voy a poner aquí a describirlo porque sería muy largo y es para mí claro como el agua que la expansión de la producción de berries y de aguacate y de y de todo lo que hemos estudiado de los pimientos y de y seguramente es el caso de los espárragos y de las berenjenas y de todo ese esos productos de consumo muy sofisticado que se van para los Estados Unidos Europa y otros países y otras regiones este pues están dejando están están consumiendo los recursos que antes se iban a esa a ese conjunto de a esa plétora de cultivos es decir es una desdiversificación en todas las regiones que está acompañada por procesos de concentración de recursos tanto en términos de tierra como de agua y también de mano de obra entonces a mí también me preocupa este tema que plantea que plantea Gerardo en el sentido de que bueno y dónde y quién va a producir el los cultivos y el alimento que en México se consume y o vamos a importarlo de otras partes de China o de qué sé yo y sin embargo pues aquí yo creo que nos falta información que nos faltan investigaciones serias y sistemáticas por ejemplo se me estaba ocurriendo una investigación sobre mercados populares que se ofrece en un mercado popular actualmente y y y y y empezar a abonar a este proceso o problema de la jerarquización de los mercados una jerarquización en términos de nacional extranjero nacional exportación pero también en términos de nacional nacional o sea la gente que no tiene acceso a frescos a city markets a walmarts ya en un nivel un poquito más bajito este pero o sea a esos supermercados sofisticados en donde también hay berries de producto de calidad de exportación y todas las verduras que que se van a Estados Unidos y Europa pero bueno qué es lo que consume la gente actualmente en que compra en los mercados populares la gente que no tiene acceso al producto sofisticado y si de verdad podemos hablar de una pobreza alimentaria que bueno solamente existen datos a través de datos cuantitativos pero nos hace mucha falta un estudio sobre estos procesos que están acompañando a la acumulación de recursos para producir frutas y verduras de exportación muchas gracias muchas gracias meche bueno agustín si me alargué creo que van a ser van a ser de bullets este como cuánto tiempo tenemos unos unos tres tres cuatro minutos para responder o cinco ¿no? ok bueno nosotros nos concentramos en las condiciones laborales entonces es muy importante lo que han dicho de agroquímicos y demás es una discusión a la cual le estamos empezando a entrar es muy difícil entrarle porque hay cada vez más cosas prohibidas y no nos queda totalmente claro de eso no voy a hablar pero bueno el primer punto la baja cobertura del IMSS es cierta la baja cobertura del IMSS pero el punto que yo quise marcar y para el cual tenemos los datos del IMSS es que hay un rápido crecimiento de la afiliación entre trabajadores del campo y tanto entre trabajadores agrícolas con la selección muy rigurosa que hace Omar como entre los trabajadores rurales entre los dos está creciendo muy rápido de tal manera que se habla de un 12% de cobertura del IMSS de todos los trabajadores agrícolas pero tenemos 500 mil empleos registrados en distintos momentos al año en el IMSS en agricultura claro que muchos de esos son muy temporales y entonces probablemente se te caiga el total a 300 350 pero está creciendo eso cada año y por lo tanto yo quisiera sí enfatizar que hay que ver cómo está cambiando no nada más cómo estaba hace tiempo segundo nosotros este defendemos que hay una segmentación muy importante aquí con muchos trabajadores que no tienen acceso a condiciones dignas y con algunos que no son tan pocos preguntaba Kirsten cuántos calculamos más o menos como en 800 mil un millón el empleo en la agricultura de exportación de esta que nosotros estudiamos nuestra encuesta entrevista trabajadores de empresas que emplean 83 mil trabajadores sin contar a las del aguacate porque allí no tuvimos la información es otro día que tengamos tiempo pero bueno sin contar aguacate eran 83 mil trabajadores los de las empresas con los que trabajamos y estimamos que es como 800 mil los de exportación la escasez en México de frutas y verduras sí hay escasez pero la pregunta es desde cuándo y cuál es el proceso porque ya cuando diseñamos la canasta que es observada y parcial muy parcialmente normativa del Coneval en 2008 observamos que había habido una caída brutal del consumo de cosas frescas en general en México en los 10 años previos o sea desde la canasta anterior que eran 94 entonces el proceso es un proceso viejo y la pregunta es ver si ahorita está peor o mejor y eso yo no lo he visto si hay investigación me encantaría saberlo de cuándo es el superávit comercial si es de 2014 o sea hay un cruce muy claro en 2014 de los valores y desde entonces sigue subiendo México con cada vez mayor agresión por parte de los productores en Estados Unidos y en particular de los de Florida las prestaciones bueno por ejemplo en Baja California el IMSS reporta 43 mil jornaleros afiliados afiliados al IMSS y el censo reporta 53 mil jornaleros en total entonces la tasa de afiliación no puede ser tan baja yo creo que hay una subcobertura del total de jornaleros en Baja California pero no es tan baja la tasa de afiliación estamos hablando básicamente de afiliación en exportación estoy de acuerdo con lo del impacto ambiental particularmente de aguacates yo creo que es muy distinto en distintos cultivos pero eso lo podemos ver otra vez control por crimen organizado en Sinaloa sí sin duda como dije en Michoacán tuvimos muchos problemas para hacer las cosas también podemos hablar de eso pero en otro momento y en Baja California no hemos visto eso pero sí hemos visto toda una red de choferes contratistas patrones que le van quitando y entonces el salario se va haciendo chiquito agroquímicos ilegales sabemos que hay unos que ya no se usan afortunadamente de testimonios de testimonios de las clínicas de Baja California nos dicen antes nos llegaban cuatro o cinco intoxicados de órganos fosfatados por mes por temporada y ahora ya no nos llega algunas cosas están mejorando pero otras no hay que ver ¿qué participación tienen los jornaleros en la exportación? más o menos creemos que son entre ochocientos mil y un millón con la técnica muy rigurosa de Omar de contar a los jornaleros tenemos en total dos punto tres millones dos punto tres millones de jornaleros en la agricultura en México pero serían números por ahí eso puede exponerlo el otro día el aumento en el empleo agrícola de las mujeres sí es una cosa que estamos observando y ciertamente a las mujeres les están ofreciendo oportunidades laborales que de ninguna manera tienen en sus pueblos porque si bien hablé de los jornales bajos que hay en Oaxaca el jornal de la mujer es todavía es todavía peor entonces para la mujer la multiplicación del jornal con la migración laboral agrícola es muy importante hubo una protesta en que le cerraron el camión y pidieron que se fuera el camión de un pueblo en Oaxaca a Baja California porque la esposa del contratista no quería que contratara mujeres solteras porque tenía celos de ellas o a madres solteras pero le cerraron el camión le poncharon las llantas y hasta que aceptó llevárselas lo permitieron que se fuera es segregado sí es segregado pero no tanto es cada vez menos segregado obviamente hay cosas como la caña que siguen siendo muy segregadas pero la mayor parte de la agricultura de exportación es menos mucho menos segregada y también menos segregada en cuanto a edad ese es otro tema que podemos exponer otra vez mujeres solas o con pareja las dos ¿cómo cuadra el crecimiento de la exportación con la soberanía agroalimentaria? yo creo que es una pregunta que debemos discutir respecto del interés de México y del interés social y de lo que pasa con la pobreza también desde luego de lo que pasa con el medio ambiente pero es un tema que no creo responder en medio minuto pero gracias pues muchísimas gracias Agustín creo que se plantearon muchísimas preguntas aquí ya creo que vamos a tener que invitar a Diana Denham que por ahí creo que Jack mencionó que hizo un estudio sobre la relación entre mercados populares y supermercados ¿no? que es un tema fundamental yo creo que Walmart no estaba en México antes de 1992 y ahorita ya controla una cantidad enorme del comercio agroalimentario ¿no? entonces pues les damos las gracias enormes Agustín continuamos dentro de un mes con Omar voy a detener la grabación pero voy a mantener el canal abierto por si alguien se quiere quedar y platicar y hacer preguntas informalmente gracias 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 gracias